¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranavias Gamer y en este evento os traigo el famoso Adamant de Kanto. Y diréis, ¿qué es eso? ¿Y por qué es famoso? Yo eso no lo he oído en mi vida, Asuka. Vamos a ver, hace un tiempo, según los leaks, iba a haber un go-to clásico de Kanto, pero ya os llevo yo diciendo, por lo menos un par de semanas, que olvidéis lo del tour de Kanto, porque no hay ningún tour, el tour ya tuvo lugar, sin más. Pero lo que sí que habría sería un evento dedicado como una vuelta atrás a Kanto, ¿vale? Pero lo que sería un evento, y casi que lo prefiero, porque yo, al igual que vosotros, oigo la palabra Kanto y me echo a temblar, no os lo voy a negar. Entonces, sabiendo que si hubiera un tal clásico de Kanto, un tour, no iba a haber Museo y ni iba a haber nada de eso, pero prefiero un evento y ya. Y es un evento que trae varias cosas, eso sí, no os negaré, como ya os digo, que yo la palabra Kanto es que la oigo y me entra de todo por el cuerpo. Pero bueno, Adamant. Esta es un poco la clave. Quedaros con esta palabra porque la vais a oír de vez en cuando en esta temporada. El caso es que viajamos atrás en el tiempo y nos vamos a una era impedecedera, la era de Kanto. Bueno, este evento comienzaría el lunes 11 de diciembre, a la 10 de la mañana local, y finaliza el viernes 15 de diciembre. Tener en cuenta que es la próxima semana, no la otra, el próximo lunes, y que la próxima semana lo que tenemos es que ya está anunciado el tema de Mateo, el evento que lo acompaña con lo de los intercambios de regalo, y el sábado, dos días antes de que comience este Adamant, esta era impedecedera, tendríamos el evento de captura maestra que aún no se ha anunciado de hielo, ¿vale? Pero bueno, nos vamos al día 11, lunes, 10 de la mañana hora local. Volvemos a Kanto, para bien o para mal, señores. ¿Qué nos encontramos? Vamos primero al Spawn. Bulbasaur, Charmander y Squirtle, por si no tenéis bastante, vuelven. Yo, es que me da hasta miedo. Bulpix, Odis, Ponita, Krabby, Voltor, Koffing, Raijon, Golding y Dradini, si tienen suerte. Pero, hay un poquito de trampa en este Spawn. ¿Por qué? Porque realmente, Bulpix, Ponita, Krabby y Voltor, estos cuatro Pokémon, tienen la probabilidad de ser aumentada. Tanto en Spawn, como ahora veréis que también salen en misiones y tal. ¿Has jugado cuánto de aumentada? Como si fuera un Community Day, uno de cada 25. Eh, no. Normalmente la probabilidad, no sé exactamente de los cuatro, pero imagino que rondará uno de cada 350, 400, pues igual lo reducen a la mitad. Si no tenéis los variocolor, hacedos ahora con ellos, de verdad. O sea, es vuestro momento. Pero hay otro truco más en el Spawn. Y es que hay algunos Pokémon que no son los que parecen ser. Porque hay un protagonista y es Ditto. Los Odish, Koffing, Raijon y Golding, que veáis en este Spawn, aquí sí, de canto, de una era emperecedera, pueden ser Ditto's. Y puede salir Ditto's Shiny y además Ditto's Shiny siempre, 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 tiene la probabilidad de ser aumentada. Uno de cada 60. Así que, si queréis probar, ahí va. Luego, en misiones de campo también aparecerán, vuelva a su charmandería, Squirtle, o por favor. Vulpix, Abra, Machop, Geodude, Ponita, Gasly, Krabby y Voltor. Como he comentado ya, Ponita, Vulpix, Krabby y Voltor, también misiones de campo tienen la probabilidad aumentada. En Rise estará Star, Jumonite, Kabuto de nivel 1, Rise de nivel 3, Chanshi, Cypher y Snorlax. Tenemos el bonus de triple experiencia por captura. ¿Y por qué triple experiencia por captura aquí? Ni que esto fuera un Community Day. Porque nos están dando vistas, queridos y queridas. ¿Por qué volvemos atrás? Porque vamos a avanzar un paso adelante. Todavía queda para ello. Pero vamos a dar un paso adelante. ¿Por qué? ¿Por qué nos dan experiencia? Vamos a tener una investigación temporal en la pestaña de hoy que durará todo el mes de diciembre que consiste en subir de nivel. Es decir, cada vez que cojamos los umbrales de nivel 10, nivel 20, nivel 30, nivel 40, ganaremos artículos, objetos, polvo estelar, etc. Si ya has llegado a esos niveles, no te preocupes porque lo podrás reclamar directamente. Esta investigación temporal de subir de nivel, como digo, dura todo el mes. Y hombre, si te están dando también el portret de experiencia, el evento de la semana que viene de Mateo también te da experiencia en poco paradas nuevas, normales. Evidentemente no vamos a tener subida de nivel este año, pero prepararos 2024 que va a venir fuerte, ¿vale? Aparte de esto también tenemos otra investigación temporal. En este caso sí, en el evento, va a durar lo que es el evento. Y está centrada en añadir amigos, nos van a dar polvo estelar, experiencia. Y además tendremos también una investigación especial, la investigación especial de temporada. La investigación especial de temporada comienza en este evento y la tendremos que terminar en todo lo que dura la temporada. Es decir, desde el 11 de diciembre hasta el 29 creo que tiene este año, el de febrero. ¿Vale? Entonces, misión temporal de evento para añadir amigos y tal, misión temporal del mes subiendo de nivel y misión especial para toda la temporada se estrenan en este evento. ¿Vale? Además de todo lo comentado anteriormente, tendremos exhibiciones de pokeparadas, si no se rompe nada, para Krabi, Bulpix, Ponita, Voltor y Ditto. Como esta temporada no han dado las fechas de los concursos, imagino que por miedo a que se rompan y no cumplir con el calendario. No sabemos si serán diarias, si durarán todos los concursos, para eso hay que esperar que comience. Y yo cuando empiece el evento, que os traigo la guía de las misiones de campo, la misión especial, la cronometrada del mes, la cronometrada del evento, pues también os traeré las exhibiciones como van. ¿Vale? Habrá cajas en la tienda de oferta, que ya las comentaremos en su momento. Y por último, un cambio que se queda perene, que se queda ya para siempre en el juego. A partir de que comience este evento en tu región y no antes, el máximo de intercambios con suerte garantizados pasa de 15 a 25. Y se aplica ya para Pokémon de 2018. Es decir, si tú agotaste ya los intercambios garantizados con suerte que había intercambiando Pokémon de 2016 y 2017, ahora te añaden 10 más, hasta 25. No es que si ya tienes 25 Pokémon con suerte, como se pensaba hasta ahora, ya no te salen garantizados, no. Simplemente los garantizados son intercambiando ambos de 2018. En ese caso ahora tienes hasta 25, contando también los de 2017 y 2016 que tuvieras anteriormente, para ser garantizados Lucky sí o sí. Azuka, ¿qué pasa si no tengo de 2018 o dos? Sino que uno es de 2018 y otro es de 2020, 2023. En ese caso la probabilidad de que te salga Lucky ya no es 100% garantizada. Pero sí está bastante aumentada, si uno es de 2018, ¿vale? Ya depende del otro, cuanto más antiguo siempre mejor para los Lucky, para los Pokémon con suerte, ¿vale? Esto es para los intercambios con suerte, no para la amistad con suerte garantizada. La amistad con suerte garantizada no existe, la amistad con suerte te aparece o no te aparece. Esto es para cuando haces un intercambio que el Pokémon sí o sí te venga Lucky, pero eso, tiene que ser de 2018. Y hasta este es el evento, a ver, que el Spawn a mí me dirá para atrás, no es un secreto. El tema de los Shinnies, bueno, Ditto tampoco está mal, las misiones sí me van a entretener mucho. Exhibiciones, el bonus, sobre todo aprovechar la experiencia, chicos, o sea, quedaros cerca del 50, hacedme caso. Pero aquí yo he visto una oportunidad de oro dejándola pasar, y no, no estoy hablando de Mewtwo, Acorazado Shiny, porque eso va a ser un estreno a lo grande. Evidentemente no va a ser en un evento normal como ya os comenté que iba a ser el decanto de esta temporada. Pero, jolines, si hubieran metido aquí los clones, Blastoise ven a surcharizar clones en Raid, este hubiera sido de los mejores eventos. Y no, no, no así, no así, a ver, a mí Hype Hype no me da este evento, o sea, lo juego guay, sobre todo para si os falta algún Shiny, aprovechar bonus y misiones. He visto peores eventos P2Win, por supuesto, pero, joder, siento que sí se les ha dado una oportunidad muy buena, muy buena. Así que nada, esto es el evento que comienza dentro de semana y pico, así que tranquilos, entre media tenemos también un par de eventos. Disfrutadlo y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer. Un saludo. Chau.